¿Qué es el proyecto de mejora de alumbrado de barrios de Palma? Hoy presentaremos el proyecto de mejora de alumbrado de barrios de Palma. Es un proyecto cofinanciado en un 50% a cargo del programa operativo FEDER 2004-2020 de las Islas Baleares. Y básicamente, para comentar un poco, las actuaciones consisten en la sustitución de luminarias obsoletas por tecnología LED, no en todos los barrios. Se ha hecho un estudio y, en base a las necesidades de cada barrio, se valorará el cambiar las luminarias por una nueva tecnología o en reemplazarlas por tecnologías similares, pero siempre pensando en la eficiencia energética. También se adecuarán los niveles de iluminación y potencias para adaptarlos al reglamento de eficiencia energética. Se eliminarán las interferencias entre soportes y elementos urbanos. Es decir, en este momento, en algunos barrios, los árboles interfieren con las luminarias. En este caso, se moverán los báculos o se pondrán báculos más pequeños. Y también una cosa importante que hemos incorporado es la eliminación de interferencias en materia de accesibilidad. El contrato a desarrollar es desde el 2015 a 2019 y son aproximadamente 21 millones de euros. Se actuará sobre 25.000 puntos de luz. Hasta el momento hemos hecho 4.000 puntos hasta 2014. Y en 2015 hemos terminado de desarrollar los puntos del polígono Son Castelló y Cambalero, aproximadamente 710 puntos de luz. En este caso, hemos incorporado tecnología LED, lo que nos ha proporcionado una reducción del consumo del 57%. La previsión era reducir un 51%. Por tanto, estamos contentos de que hemos mejorado incluso más las previsiones que teníamos. Bueno, en total, con este proyecto se obtendrá una reducción de 0,58 kilotoneladas de equivalentes en petróleo, lo que es un equivalente a 187.000 árboles, y significa un ahorro de un millón de euros al año. Este ahorro, la intención es volverlo a invertir para mejorar aún más la eficiencia energética, no solo en alumbrado exterior, sino en edificios públicos. Algunos de los barrios donde se pretende actuar son los siguientes, y vamos un poco por orden según el lote. Son Españolet, Santa Catalina, Camp de Serralta, Los Almendros, Esfortí, Son Serra La Vileta, Son Cotoner, Son Rapiña y Centro Históricos. Estos del lote 1 y del lote 2, Plaza de Toros, Foners, Peregarau, Maredeu de Lluc, Son Rullán, Son Oliva, Son Cladera, Can Capes, Son Canals, Esbiveros, Campastilla, etc. Y se seguirá con el lote 2 hasta que, bueno, en base también comenzaremos los trabajos, y si la inversión es inferior a la que teníamos pensado, seguiremos con el resto de barrios. Repito que la inversión dependerá de la tecnología que pongamos en ese momento. Como esto se hará a lo largo de distintos años, la tecnología LED, hemos visto que estos últimos años se han visto, han bajado los costes, por tanto, esto a lo mejor nos permite ir avanzando aún más en distintos barrios. Bueno, repito que este proyecto se engloba dentro del programa de actuaciones de los fondos FEDER 2014-2020, por lo que estará financiado un 50% por la Unión Europea. Como requisito para optar a estos fondos, se ha puesto que tenemos que tener una página web donde indicamos todas las actuaciones que realizamos y todas las auditorías previas al inicio del proyecto. En esta página web, bueno, si bien el requisito es mostrar información, nosotros hemos ido un poco más allá y la hemos hecho interactiva con el ciudadano y participativa. Esto significa que en la página web, bueno, además de mostrar los trabajos previos de auditoría, es decir, el estado actual de las instalaciones y las previsiones, al momento de terminar la ejecución de las obras, se mostrarán los consumos reales y donde se puede observar una comparativa de la reducción de consumos en cada barrio. Además, en un apartado el ciudadano podrá ponerse en contacto con nosotros y, bueno, hacernos sugerencias y comentarios o alguna queja respecto a las instalaciones nuevas. En general, todo el proyecto lo que pretende es mejorar el alumbrado en los barrios. Y hemos decidido empezar por los barrios periféricos al centro porque entendemos, bueno, como equipo de gobierno tenemos la prioridad de priorizar justamente estos barrios porque entendemos que estos últimos años el mantenimiento ha sido un poco escaso. Intentaremos también coordinar con distintas actuaciones en los barrios. Si se hace una acera, coordinaremos las actuaciones de alumbrado con la ejecución de las aceras y con distintos proyectos que están en marcha en el ayuntamiento con la intención de reducir costes.